Doña Martina Asencio, de 76 años de edad, es una artesana dedicada a elaborar piezas con losa en el cantón Piedra Gorda, municipio de San Alejo. Tengo 76 años, soy del 1945. ¿Y a qué edad empezó usted? Ah, de la edad de 7 años, sí. Esa de la edad, ya estaba chiquitita cuando ya empecé a hacer. Y en aquel entonces a centavos los vendía, muy chiquititos a centavos, pero antes con un centavo era dinero. Y entonces me decía, mi mamá, andate a vender los trastecitos con tu abuelita, íbamos hasta la unión, a pie, y sin zapatos, porque no teníamos zapatos. Antes éramos pobres hasta de zapatos. Ahí le digo yo, pues sí, ahora que tengo mis años, yo tengo mis nietas, mis hijas, que ellas están aprendiendo, yo les estoy enseñando. Y sí, varias personas les enseñé yo, pero como los niños, las niñas que yo cuando venían de la escuela, vengan, ya les voy a tener el lodo amasado y aprendan, les digo, mira esto cómo se vende, mira aquí, allí. Yo les animo, pero no, ellas querían que con la misma que estaban haciendo, ellas querían que yo les diera el dinero. No, tenemos que quemarlos, les digo yo, para hacer el dinero. Manifestó que desde la edad de 7 años aprendió a elaborar comales, ollas y otras piezas. Sin embargo, asegura que con el paso de los años, su fuerza ha disminuido para continuar realizando esta labor. Tengo unos pedidos que antes de esta pandemia, teníamos unos pedidos y no los vinieron a traer. ¿Qué hicimos? Pero como pues sí, regalaban unos pocos, otros vendidos, bueno, los deshacimos solo están esos, miren. Y entonces les digo yo, no, es que cuando uno me dice, pero la enfermedad que ha estado, pues nosotros suspendieron, era aquí en el evento, era aquí en San Alejo. Y entonces lo suspendieron porque no quise dar permiso al alcalde porque pues esto, ¿quién daba? Así es que me le digo, sí, ahora yo trabajo, pero es más poco, como antes, que yo trabajaba. Mis tres docenas, cuatro docenas de comales, ollas, yo los hacía. Pero ahora ya no, ya mi espalda ya no me da. Y sí, esas cositas acostadas en la maca. Y ahí tengo los lodos, mire, y ahí tengo los olotitos, las cositas para estarlos alizando. Y mi hija le digo, yo toqué el machote, le digo yo, y vos, las preparas, las alizas. Así es que, mire, vienen a encargarme, este, tres docenas de comalitos que tenemos para calentar cocina, tortillas en cocina. Comalitos de barro, que es mejor que la esa de sierra. Además, nos comentó que su trabajo es muy reconocido en la zona y esto le ha permitido generar ingresos económicos para el sustento diario de su familia. Para Noti9, Kenancy Velásquez.